Ay, por fin, también he de trabajar, porque ya está cansado. Ay, otra vez, a meter más ahorritos. Gracias, Ariel, ya casi completó el dinero para invertirlo. ¿Qué es esto? ¿Y mi pie esto? ¡Papá! ¿Qué pasó si aquí lo tenías tú? ¡Papá! ¿Será que no? Yo tenía mis aboros en esta cajita y no lo encuentro. No sé si usted lo ha visto, lo agarró, no sé. Y era bastante, usted sabe que lo necesitaba para montar mi negocio. ¿Del dinero me hablaba? ¿Ese dinero yo lo agarré? ¿Pero por qué lo agarró? Porque sí tengo derecho a agarrar dinero si está mi hija. ¿Pero es que ese dinero usted sabe que lo necesitaba para lo que tanto siempre he querido? ¿Y cómo lo agarró sin mi permiso? ¿Y cómo lo agarró sin mi permiso también? Yo lo necesito para montar mi negocio y resulta que mi papá lo agarró y no sé para qué. Son para mí necesidades. ¿Y en serio vos le estás reclamando por eso si él tiene todo el derecho? Además, hasta a mí me deberías de dar para comprarme mis cosas. Pero si yo le doy a él lo de los vasos de la casa y... Pero es nuestro papá, no tienes que hacer eso. Yo he gastado muchísimo en ustedes desde que te viernes y hasta ahora. Hacemos cuentas, hacemos números, hasta me salen debiendo todavía. Y tengo derecho porque tengo mis necesidades. Y la verdad es que, o sea, vos no le das lo suficiente. Y sabes que yo no le doy nada porque yo ahorita no consigo trabajo. Vos me tendrías que dar dinero a mí también. Pero demasiado, yo tenía mi dinero y cómo es posible que... ¿Sabes qué? Vos vivís renegando todo y es que un por una cosa, por otra. ¿Por qué mejor no te vas a ir a otro lado? Si aquí, ay, que no, que mi dinero, que mi dinero es tan apocada, que eso. Entonces, ¿por qué no te vas mejor? ¿Sabes qué? Ahí te la pasa diciendo la cosa de mi mamá. Como que yo trabajo, puedo pagarme un cuarto, puedo pagarme una casa. Y ahí sí voy a ahorrar sin que nadie me esté quitando nada de lo que yo tengo. Todito, vení ahí, todito. Andate, pues. Siempre dicen. Venga, papá. Buenas. Hola, gente. Hola, ¿qué pasa? Permiso. Sentate. Gracias. ¿Qué estás haciendo? Pues mira que... No sé qué es lo que pasó. ¿Qué te pasó? Que ya no aguanté de vivir ahí con mi papá. Por el modo de él. Y con... Bueno, no he conseguido trabajo ni nada. Entonces, él me dijo que yo para qué iba a estar ahí si no le iba a estar llevando dinero. No teníamos para la comida y así. La misma ropa estaba repitiendo porque... Pues sí, no... Y él también que no sale rebocarse ni nada. Entonces yo... Ya tenía tiempo. No encontré que hacer porque más que madre me estaba tratando. Más que lo normal. Pero... Bueno, hiciste bien en venir a buscarme porque... Sé que la última... Sí. Sé que la última vez no estuvo... Bueno, no terminamos muy bien, pero... Sí. Pero sabes que somos hermanas y... Bueno, si andas hacia ahorita, yo te puedo ayudar. Pero... También tienes que conseguir trabajo, lo sabes. No, yo voy a hacer todo lo posible por conseguirlo porque... La verdad es que no se siente nada bonito estar sin un 5 en la bolsa, como decimos. Porque... O sea, necesitas comprar tus cosas y todo eso. Y yo sí me siento bien mal y también verlo a él que no se rebocó porque yo sé que él es el que va a estar sin nada. También. Pero tal vez ya estando solo. O sea, él le dio igual que yo me viniera y todo. Es que mi papá, o sea, siempre ha sido así. El mundo es muy raro. Y... Y... No terminamos muy bien. La verdad tengo tanto tiempo de no verlo. Y hay veces lo extraño, pero cuando me acuerdo como... Como me trataba y... Sí, pero igual yo te agradezco muchísimo porque... Fue el único lugar donde yo sé que podía llegar y que me ibas a recibir porque siempre ha sido así. La casa no es muy grande, pero hay un cuarto extra y te puedes quedar ahí. De verdad. Pero como te digo, tenés que conseguir trabajo porque no puedes... Sí, yo te prometo que hoy voy a hacer todo lo posible y vos me puedes ayudar también a conseguir un trabajo. Sí, yo te voy a ayudar. Ay, te agradezco muchísimo. Sí, yo te agradezco. Sí, yo te agradezco. Sí, yo te agradezco. Por si está lo que anda siempre Qué raro Aquí está ¿Qué estás haciendo? No No puede ser que haya salido igualito a que mi papá No, es que te estaba ordenando las cosas Porque vi que la cartera La había dejado ahí abierta Entonces yo por eso vine aquí para ordenarte Ay, por favor No sabía que estabas en el baño, en serio ¿Cómo querías cruzarte con eso? No, en serio Y te di que tenías el piso en la mano No, en serio, te lo prometo Que yo solo quería ordenarte un poquito aquí Mira, decime la verdad Porque la verdad Mira, yo te di posada en mi casa Vinícius, aquí yo te ayudé Y para que me salgas con lo mismo Como estábamos con mi papá No No sé qué Decirte la verdad No, mira No sé cómo es usted Sí, yo estaba pensando Lo que vos ha hecho conmigo De darme aquí donde quedar Porque yo en realidad Vine hasta aquí Con la intención de ayudarle a mi papá Porque él me dijo que Viniera a hacer esto para sacarte dinero Y llevárselo Porque como te dije Yo no conseguí el trabajo Mi papá nunca va a trabajar Entonces él me hizo que yo hiciera esto Y sabes que no le podía desobedecer Porque si no Sabía que me iba a ir mal Pero la verdad es que yo Yo ya no aguanto a mi papá Y yo me siento bien estar aquí con vos Y al ver que has hecho esto No te imaginas O sea, sentí tan feo Pero sabía que tenía que hacerlo por mi papá Porque si no O sea, estoy en un cabijón sin salida Y por eso por qué hice esto Pero si la estabas pasando tan mal Pusiste haber venido Y decirme la verdad De una sola vez Y yo te hubiera ayudado Vos sabés que somos hermanas No, pero como él me dijo Que yo no dijera nada Solo te quitara dinero Y él sabía que vos me ibas a dar Aquí donde quedarme y todo Pero yo no hay que hacer Porque yo no quiero que mi papá Estés sin nada tampoco Mira, ¿sabés qué? Yo sé que lo que me estás diciendo No sé por qué Pero te creo Y si te sentís tan mal Por lo que estuviste haciendo Porque me imagino Que no es la primera vez Que has entrado al cuarto A registrar las cosas Y nos has estado ayudando así No te lo prometo Que es la primera vez Porque justamente hoy Yo iba a llevarle el dinero Que te encontraste Yo te entiendo Porque es nuestro papá Y sé que querés ayudarle Y bueno Le vamos a ayudar Entre las dos Podemos salir adelante Y te puedes quedar conmigo De verdad Podemos hacer las dos Y ayudarle entre las dos De llevarle comida De vez en cuando Llevarle comida Cuando lo necesite Ayudarle con dinero Sí, porque yo tampoco Quiero que él vaya a estar Sin que él le dé comida Ni nada Porque se puede enfermar Pero sí Vos me ayudas a conseguir Un trabajo Y entre las dos Ajá Le llevamos No sé Algo de dinero Para que tenga Y le llevamos comida Le podemos hasta pagar Ahí a la señora De la puerta Yo sé que la señora Siente malo con nosotras Pero No, la verdad que O sea Tenemos que Cortarnos bien con él Y pues no lo podemos Desampagar Abandonar Ay, ya la de Como estamos con ella Y si así Vamos No, vamos Vamos Siempre Venga, papá Espérate No tenía que salir, ¿verdad? Tienen que arreglar Sus cosas ¿Cómo está? Tati ¿Pasa? Permiso No me he pasado No me he pasado De la otra vez No me he pasado Tati, ¿qué andas a hacer? ¿Lo pasa? Gracias Espera Es que se te voy a peor ¿Quién? ¿Quién?